Vinimos para poder entablar un diálogo, afianzar vínculos con los directores de la zona, directores de escuelas primarias y escuelas secundarias, a fin de poder seguir trabajando de manera colaborativa con el municipio y poder generar redes de inclusión educativa, digamos en clave de derecho, que es lo que se viene haciendo desde la Secretaría con distintos municipios en distintas zonas de la provincia. Bueno, en este sentido, ¿cuáles son los programas que se vienen desarrollando a partir de estas líneas de acción? Sí, dentro del programa Aprender Más, que es en realidad una continuidad, del que el año pasado era el programa Volver a la Escuela, contamos con centros de apoyo pedagógico y tecnológico acá en Capiobí, así también en Ruiz de Montoya, también con articuladores territoriales, que son agentes territoriales de la Secretaría, que generan nexo en el municipio, con la comunidad, la escuela, digamos, y las familias. Y establecer otros vínculos ya, digamos, más inclusivos, definidos dentro de la pedagogía de cada escuela. ¿Cómo se viene trabajando? ¿Cómo culminó el año pasado la tarea en estos centros de apoyo y cuál es la perspectiva para este 2023? Sí, para decirte por ahí cifras, te puedo decir que a nivel provincial tuvimos un acompañamiento de 12.390 chicos, acompañaron, que estos chicos son 2.390, que este año volvieron a la escuela, que están revinculados y trabajamos, digamos, día a día para intensificar los procesos de enseñanza. No solamente desde un acompañamiento pedagógico, sino también un acompañamiento sociocomunitario, involucrando a la familia, a la comunidad en este proceso de aprendizaje. ¿Cómo continuar la tarea en este año? Este año continuamos la tarea, digamos, con el municipio número 78 también, ampliando el equipo, e intensificando todos aquellos puntos que por ahí identificamos el año pasado en la tarea, que necesitábamos fortalecer para que este año no solo aumente la cantidad de chicos, sino también la calidad de aprendizaje que se da en cada centro de apoyo. Mencionaba que están presentes los directores hoy acá, ¿qué relación tendrían ellos con estos centros de apoyo que funcionan en los municipios? Y la idea es que los centros de apoyo sean un nexo también con la escuela, entonces los directores sepan, digamos, los horarios de atención, el educador que se encuentra en ese centro de apoyo, y que, digamos, puedan trabajar de manera colaborativa para atender la demanda de ese chico, tanto dentro de la escuela como también fuera. ¿Para las familias es el dato, entonces, que van a continuar funcionando estos centros de apoyo? Ese es el dato, que van a continuar trabajando los centros de apoyo para toda la comunidad, para todos los chicos de nivel educativo primario como secundario, y así también si se presenta algún chico que necesita apoyo en el terciario. ¿Estas atenciones que se brindan son de manera gratuita? ¿Tienen algún costo para las familias que mandan a sus hijos a estos lugares? No, totalmente de manera gratuita. Así como la educación pública de calidad es totalmente gratuita estos espacios, abierto a toda la comunidad. Gracias. Gracias.